Me alegra muchísimo saber que el proyecto de construir un tranvía eléctrico en la ciudad de San José es un proyecto técnicamente viable, económicamente viable y hoy se han anunciado por menores del costo que andaría alrededor de los 220 millones de dólares de lo que sería la tarifa, 300 colones, una tarifa totalmente accesible para la gente de la ciudad de San José y yo tengo la esperanza de que en poco tiempo en San José pueda circular un tranvía eléctrico que ayudaría muchísimo a modernizar nuestra ciudad con metal, a mejorar la calidad de vida, a mejorar la competitividad, a ser la más atractiva turística y económicamente.